No soy muy grande pero quiero ver Si alguna chica me podría querer Con este ritmo ella puede ver Que no es necesario que me ame a mi Por eso yo pienso, por eso yo pienso Por eso yo pienso que tu me quieres ya Solo una vez andaba y yo te vi venir Tú me viste a la cara y empezaste a reír ¡Uey! ¡Ajúdeme a alguien! ¡Ey! 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 ¡Ayúdeme a alguien! ¡Ey! 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 ¡Ayúdeme a alguien! ¡Que la que no está bien! ¡Uh! ¡Weah! Yo sé lo que tú quieres y te lo voy a dar Tan solo yo te pido un poco de tu amor Vuela, ayúdeme a bien, ayúdeme a bien, ayúdeme a bien, ayúdeme a bien, que la conozca bien. Vuela, ayúdeme a bien, 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 ayúd Por eso yo pienso, por eso yo pienso que tú me quieres ya Por eso yo pienso que tú me quieres ya